¿Cuál es la situación que tenemos hoy en día desde el punto de vista del respeto al medioambiente? ¿Qué es lo que tenemos en materia de crecimiento económico, en materia de empleo, de desocupación, de oportunidades? Lo más difícil es establecer el momento en que estamos y en eso estamos trabajando los distintos ministerios y sobre todo estamos construyendo, por ejemplo, la nueva institucionalidad en el Instituto Nacional de Estadística que es clave para definir en qué punto estamos y qué es lo que tenemos que seguir desarrollando. Si nosotros vamos a fijar metas, tenemos que saber desde qué punto es la partida. Y en eso creo que Chile ha sido uno de los países que ha comprometido de manera más seria, de manera con mayor compromiso, el cómo vamos haciendo nuestra tarea desde los distintos órganos del Estado. Clave es saber en qué punto estamos y a qué punto vamos a llegar. El desafío, aparte de terminar el punto partida, es cómo logramos que cada uno de los ministerios establezca estrategias y políticas públicas que recogen lo que ha planteado el concierto internacional en esa materia. Cómo logramos en 15 años o en 12 años, no es cierto, que nos quedan para el 2030, cumplir las metas que vamos a fijar. Y esas metas tienen que ver con el avance que tenemos. Por eso es tan importante el conocimiento de que en los próximos días el gobierno va a dar a conocer a través del Ministerio de Desarrollo Social, que es la Subsecretaría de Desarrollo Social la que está encabezando el concentrar esta información para saber el momento en que estamos. Estamos juntos en un momento de cambio de gobierno. Entonces, aquí hay un enorme desafío, que el nuevo gobierno, que va a tener la información del momento en que recibe el país, del modo en que recibe el país, de la situación del medio ambiente, de la situación de crecimiento, de la potencialidad de desarrollo, de cómo está la industria, de cómo está la infraestructura, de cómo están las condiciones de educación. Creemos que a partir de allí vamos a tener que establecer las metas en cada uno de los ámbitos que nos plantea el desafío de cumplir con este programa. Primero, tomar conciencia de que el Congreso es un actor responsable también del cumplimiento de estas metas. No es solamente que los parlamentarios puedan estar participando en las comisiones de las que conocen y son especialistas, sino que además tienen que ser inclusivos, tienen que ser más integrales. Y esas políticas públicas tienen una gran responsabilidad el Congreso Nacional, en que esas políticas públicas consideren la integralidad de las decisiones que se toman y de los proyectos que se están aprobando, y de ir cumpliendo metas y hacer participar al Congreso Nacional y a la comunidad. Porque esto no es solamente la labor de los parlamentarios de legislar, también es representar. Y eso tiene que ver con el debate que tiene que darse en el país. Este no es un compromiso solamente de las instituciones del Estado, es un compromiso país. Y por tanto hay que crear conciencia y hacer participar a los distintos niveles de la sociedad en poder cumplir esta meta.